La verdad, muy nerviosa, pero a la vez feliz. Muy emocionada, ya pues muy orgullosa también de mis compañeros y haber pasado como todas esas metas. Hoy me siento muy feliz, me siento muy orgullosa. Creo que es un día que mucho soñamos desde que iniciamos la carrera. Con muchos anhelos entré, con muchos sueños y hoy cumpliendo un logro más. ¿Qué me deja la Corpas? Un gran crecimiento personal. Digamos que no soy la misma de cómo empecé a cómo soy ahorita. El amor tan grande por mí misma y por todo el entorno que me rodea, no solamente a los más cercanos, sino al planeta entero. Honestamente se siente un fresquito haber terminado esta carrera. Muy contento, estoy muy contento. Siento que no solo la universidad, sino nuestra facultad nos acogió de una manera muy linda. Nos hizo ver una perspectiva humana muy interesante, ya que somos licenciados. Y nos apoyó siempre y nosotros tratamos también de apoyarles en lo máximo, haciendo tal vez pasantías, ayudando con traducciones. Entonces nos sentimos muy incluidos en la familia Corpista. Además de la formación profesional, siento que nuestros docentes son muy humanos, siempre tienen como esa paciencia para enseñarnos, siempre buscan cómo podernos inspirar para poder seguir estudiando y ser un mejor enfermero para todos nuestros pacientes y pues la comunidad en sí. Bueno, la verdad es que la maestría me permitió trabajar en una comunidad de mi ciudad. Yo soy de Cartagena y digamos que no había encontrado la forma de cómo hacerlo y la maestría me permitió trabajar en la comunidad, conocerla más y digamos que me ayudó a materializar ese sueño que tenía y no sabía cómo alcanzarlo. Es indescriptible, es mucha emoción de ver ya mi segundo hijo que se graduó en la Corpaz. Es emocionante y esperando que tengan un futuro buenísimo. Fue una idea mía, ellos son brasileños, de venir a estudiar en la misma universidad que yo estudié, que era un sueño mío, que se graduaran aquí también. La Corpaz para mí es humanidad, es sentido de fraternidad. Creo que se diferencia en muchas universidades de eso, del ámbito social que tiene. Fue por esto que yo la elegí y no me arrepiento nunca de haberlo hecho porque creo que fortaleció más esa parte humana que yo estaba buscando como profesional. La Corpaz es mi alma mater, es la universidad que me abrió las puertas, que me recibió con todo el amor, es una universidad que cuando yo presenté la entrevista me dio mucha confianza, seguridad de mí misma y que hoy me permitió este logro.